A continuación va a hablar la coordinadora local de Talavera, Isabel Moreno. La van a disculpar que no se levante porque acaba de perder a una persona muy allegada hace escasas cinco horas. Aún así ha hecho un esfuerzo por venir y estar aquí, ya que estaba comprometida con ello, por lo que pido un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias a todos. En primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes a este acto. Agradecer la presencia de todos en esta tarde, en este salón, queriendo destacar que hay personas que se han hecho kilómetros para acompañarnos, a los que damos las gracias. Grandes compañeros de la provincia y de la comarca para conocer a este equipo de Vox e interesarse por este gran proyecto que es Vox Talavera. Que es la única salida que tenemos para salir de este desastroso caos en el que vive el país y dentro de ello nuestra ciudad y su comarca. No creo que sea necesario detallar a todos los asistentes la desoladora y caótica situación en la que se encuentra Talavera. Solo ya al pasear por sus calles, ver locales y una ciudad muerta, ya nos hacen darnos cuenta de la situación que es inminente que tenemos que atacar. No vamos a señalar a los culpables porque no es necesario. Todos sabemos que cuando una ciudad se muere es porque sus dirigentes no han llevado efecto una política adecuada para la ciudad y para los ciudadanos. No vamos a decir que los culpables sean exclusivamente solo el partido en el gobierno actual. No olvidemos que antes hubo otros y que la situación que vive la ciudad es una situación a la que se ha llegado por desidia y por mala gestión política de años. Por lo que todos son culpables de la negligencia en la que nos encontramos. Vox es un partido político formado por los ciudadanos normales y corrientes que sufrimos las consecuencias de esta mala gestión y de la situación en la que se encuentra la ciudad. Y estamos dispuestos a luchar por revivir una ciudad que tiene mucho potencial para volver a ser una ciudad viva y porque sus ciudadanos tengan medios, recursos con los que vivir de forma digna. Entre las medidas de Vox Talavera y consideramos de extrema y urgentísima necesidad, destacaremos las más relevantes en unas pinceladas. Ya que estamos elaborando un programa que denominamos las 100 medidas para Talavera, donde figuran detalladas todas las medidas y que una vez terminado se le dará difusión para que todos los ciudadanos de Talavera y su comarca las puedan conocer. Por supuesto, dentro de las 100 medidas tenemos medidas en todos los sectores. Destacaremos en este momento, a pesar de que los compañeros ya han entrado en materias muy importantes, aquellos que son los problemas más graves y que requieren la máxima urgencia. Destacamos el desempleo, la falta de ayuda a la pequeña y mediana empresa como mayor fuente de creación de empleo, el gestionar las ayudas y subvenciones públicas para crear empleo estable, no puestos de trabajo temporales. Debemos destacar también la falta de transporte, como un tren digno, el trasvase tajo segura, la falta de ayudas sociales para todos los ciudadanos por igual y no que personas que incluso están en el país de forma ilegal tengan ayudas que no tienen derecho los ciudadanos de esta ciudad. La falta de una vivienda digna cuando hay edificios con muchísimas viviendas vacías y a ser posible la supresión de impuestos abusivos. No vamos a decir que llegaríamos y diríamos que los impuestos se suprimen porque no va a depender única y exclusivamente de vos, va a depender de la representación que tengamos en el consistorio y, por supuesto, si tenemos mayoría para ello. Pero, desde luego, lo que sí que vamos a impedir, si estamos en el consistorio, es que sigan creciendo. Intentaremos, por todos los medios, que se puedan reducir y, a ser posible, que se eliminen. Notar a nuestros cuerpos de policía municipal, cuerpo de bomberos y protección civil de mayores medios efectivos para luchar contra la delincuencia y por una seguridad para todos los ciudadanos. En cuanto a la violencia de género, que mi compañero ha hecho referencia, no estamos ante una violencia de género, con lo cual, desde Bostalavera, se lucharía por la violencia familiar. No debemos nunca olvidar que la violencia es algo que sufre mucha gente y estamos hablando del entorno de la familia. La sufren padres que son maltratados por hijos, hijos que son maltratados por padres, de hombre a mujer y, hoy día, existen parejas de ambos sexos, con lo cual, no se puede identificar a una pareja simplemente porque sea heterosexual. Con lo cual, la violencia es familiar, sin género. La transparencia en la gestión política destacando la económica, indiscutiblemente, del equipo de gobierno. Luchar contra el fraude, luchar contra la corrupción, eliminar puestos de trabajo administrativos innecesarios, luchar contra los privilegios y enchufismos de que solamente los puestos de la administración, incluso algunos que son creados a dedo por privilegios y que son innecesarios, tengan que continuar costando el dinero a todos los talaveranos. Contamos con un equipo de trabajo en Bostalavera de grandes compañeros, dedicados cada uno a un sector que trabaja con los ciudadanos y sus necesidades. No nos basamos ni en criticar a los demás, ni en hacer promesas vacías que nunca se lleguen a cumplir, como estamos hartos de escuchar siempre en los periodos electorales de todos los partidos de turno. Bostalavera está aquí para luchar de verdad por lo que es necesario. Ciudadanos dispuestos a darlo todo por esta ciudad y por sus ciudadanos, por su unidad, por una ciudad con principios, por una ciudad libre, sin recortes en sanidad que están costando muchas vidas humanas, en educación, en justicia, para luchar contra el recorte de libertades que se nos quiere imponer. Para luchar por todos y cada uno de los ciudadanos de Talavera y su comarca, con transparencia, y por devolver a esta ciudad a ser posible un mercado de ganado, como bien ha dicho mi compañero, que lo haríamos indiscutiblemente desde nuestras posibilidades. Por seguir con sus tradiciones, entre ellas, como también ha dicho mi compañero, la tauromaquia, pero indiscutiblemente no debemos de olvidar que el origen de las ferias de Talavera es la ganadería, porque indiscutiblemente en el ganado es donde Talavera comenzó a tener unos eventos que se han convertido en las fiestas y ferias que tenemos ahora mismo. Por devolver a esta ciudad la alegría de sus tradiciones, porque indiscutiblemente intentan hasta quitarnos las ferias, como en la última feria de septiembre que escuchamos que se quería eliminar. Por liberar suelo, como también han dicho mis compañeros, para que cuando vienen las grandes empresas no tengan que estar esperando a que se libere ese suelo, que indiscutiblemente puedan llegar e implantarse, que haya flexibilidad con la burocracia y, en este caso, incluso incentivos fiscales, porque indiscutiblemente el que las grandes empresas vengan a Talavera va a crear puestos de trabajo que van a dar dinero a esos trabajadores que van a poder luego consumir en lo que son todos los negocios de Talavera. Está clarísimo que, como también han dicho, si no se nos hubiera escapado de las manos, no a nosotros, sino por la mala gestión del gobierno local, los grandes proyectos que han venido hasta ahora, como sería el hospital Quirón Salud y la universidad privada, indiscutiblemente eso no solamente es que hubiera creado puestos de trabajo y hubiera traído riqueza, hubiera traído más visitantes, pero también habría traído a otras grandes empresas, porque al estar Talavera situado en un enclave que es privilegiado geográficamente a una hora de Madrid y a una hora de Extremadura, está claro que las grandes empresas lo verían como una alternativa muy positiva. En primer lugar, porque una ciudad que se estaba llenando de vida, en segundo lugar, con un suelo más barato y, en tercer lugar, con un gobierno local dispuesto a ser flexible para que la ciudad crezca y viva. Por todo ello, y muchas más ideas que detallamos en nuestras medidas a adoptar por Talavera, hasta aquí, y sin miedo, hablando siempre claro y directo, mirando de frente y siendo consecuentes con lo que decimos, seguiremos luchando por este gran proyecto que es Vos Talavera. Por todo ello, entre todos, conseguiremos una Talavera próspera, una ciudad viva. Lucharemos codo con codo. Vos Talavera no cesará. Por ello, digamos, viva Talavera, viva España. Viva, viva. Muchas gracias, Isabel.